Así que ya no tienes nada de dos, la noche damos a mi tu cuarto Y después como tú y yo nos confesamos Y quítame la ropa, haz la magia con tu boca Y olvide lo que juraste en el altar Yo sé que está mal, pa' qué negar Pero imagina que me inviertes algo en el ticaterral Yo no quiero invitados, no hables moquibre al lado Ya dos votos me los diste por pasar Y que le digo a tu palma Ya está, tú eres mi amor, necesito tu término en integrar Estaba a las vacas, no he sido Hemos salvado sus testigos Y que abrazar De la cama, bailado, sonrezo, gente se va Pecado, desear tus labios es pecado Aunque yo intento ser al lado Con tu cuerpo yo llenando, me ha matado Me ha matado, me ha matado Así que yo tengo en mis manos La noche vamos a mi cuarto Con tu cuerpo yo y yo nos confesamos Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Pecado 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 Con tu cuerpo yo llenando, me ha matado Pecado 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 Todo lo que tú haces, tú haces Con tantas olas, solas Cuando estamos solas Que quiero tenerte ahora Me encanta si te dejo Es que me llamo pa' ti Tú crees que voy a contestar No, no, no No, no, no Con tantas olas, solas Cuando estamos solas Que quiero tenerte ahora Me encanta si te dejo Es que me llamo pa' ti Tú crees que voy a contestar No, 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 no No, 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 no En esta mesa la mató en este mar Quédate en el equipo si no te vuelvo a encontrar